Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Presentadora de noticias, de luto por el fallecimiento de integrante de su familia tras un incidente, gracias por habernos llenado la vida de tu magia infinita, manifestó Vanessa de la Torre, quien también contó lo que sucedió. La reconocida presentadora de noticias, Vanessa de la Torre, sufrió una dolorosa pérdida, falleció su mascota. Ocurrió en medio de un incidente con un vehículo, que iba, dice ella, con exceso de velocidad. El golpe fue irremediable. A través de redes sociales, compartió una foto con un comodor mensaje, quien había recibido mucho cariño por parte de sus hijas Raquel y Carlota. De hecho, contó cómo surgió el nombre. Raquel tenía seis o siete meses, cuando la llevamos a conocerla, y le puso el nombre llamándola Ete, Ete Perrito, decía en su lengua casi indescifrable. La presentadora de noticias también explicó algunos detalles de lo ocurrido a su mascota. Nuestra perrita falleció en las últimas horas, estaba en el parque, como siempre, y salió corriendo desfavorida detrás de un perro. Pasó un carro con exceso de velocidad en una zona residencial, y el golpe fue irremediable. Su esposo, Diego Santos, manifestó que el responsable no respondió por el hecho, pero que tiene información para iniciar el proceso legal. Esta noticia es realmente lamentable, ya que las mascotas pasan a ser un miembro más de la familia. Lamento en gran manera tu pérdida. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.